La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Tienes las patas rajadas de tanto De tanto me ha de pie La camisa encartonada de ese cartel De secarte el peringue De secarte el peringue De tanto me ha de pie Amor, amor, amor Amor y siempre adora Que dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio Amor, amor, amor Amor y siempre adora Que dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio Ayer cegando la hierba Ayer cegando la hierba Y un pajariño temprano No arrome con mi sombrero Me dio las gracias cantando Amor 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 Amor